El Tribunal Supremo en este caso ha sido un poco víctima de nuestro Código Penal. Hay dos tipos de delitos, los que son contra el orden público y contra el orden constitucional. Yo creo que, además, el Tribunal Supremo en sus 200 primeras páginas lo demuestra, que ha habido un delito contra el orden constitucional. Eso es manifiestamente claro. Vamos a ver, está claro que ha habido un intento de alteración del orden constitucional. Totalmente. Algo que cualquier neófito llamaría un golpe de Estado. Luego los juristas que le pongan el nombre. Una asonada, en este caso una sedición. Yo le llamo un golpe de Estado. Pero, ¿qué dice nuestro Código Penal? Dice que los delitos contra la Constitución, hay un delito que se llama rebelión y lo describe. Y hay otro contra el orden público que se llama sedición y lo describe. Entonces, ahí hay un hueco. ¿Por qué la sedición no es un delito contra la Constitución? Contra el orden constitucional. Esa es la clave. Esa es la única cosa.